Este es mi tercer libro impreso Intelectuales entre preguntas Que en cierto modo complementa Sería el segundo tomo de algo que quiero hacer en tres tomos El primero es crimen educativo Yo repaso las políticas educativas Y en este tomo el tema del conocimiento De los intelectuales Que es conocer, que significa conocer A lo mejor no lo escribo yo pero si lo responden los entrevistados Y el rol de los intelectuales Hoy lo pongo entre preguntas Entre comillas porque bueno Hay algunos que están a favor de la categoría intelectual Otro no, otros hablan de militantes De activistas Por ahí nos podíamos ceñir Al intelectual Gramsciano Es decir el intelectual orgánico Pero Lo que uno nota es que faltan Intelectuales Al lado de los trabajadores No por casualidad Hoy estamos acá en INPA Precisamente Porque la intención del autor Es precisamente dar este apoyo A los trabajadores Preguntarnos Que están pensando los intelectuales Hoy en Argentina La necesidad de empezar a tener intelectuales Que estén de este lado Del campo popular De los trabajadores Ni adelante Ni adelante Ni atrás Junto Con nosotros Al costado Y muchos de ellos cuestionan Tienen precisamente ese intelectual Que hoy sirve a los intereses A los intereses Perdón De los poderosos Y aquellos que Que directamente Viven como una nube De ideas Por fuera de lo que pasa En la realidad Concreta De los trabajadores Y busqué Tener una diversidad Ideológica Podríamos decir Política Intelectual Pero Siempre Pensando en el campo popular Más que nada En los distintos sectores Del campo popular Y hay de todo Hay De la resistencia peronista Como Juan Carlos Sena Natalia Vienelli De acá de Barricada Néstor Coan Filósofo Otro filósofo Como es Julio Soldani Que es italiano Que vive en Argentina Después está Daniel Campeone Que hoy no puede venir A la presentación Inés Rosbaco Que es una doctora En psicología Muy Yo siempre digo que Tendrían que leerla Muchos de los docentes Sobre todo En el imperio De la flaxo Sobre todo Porque la flaxo Ha copado mucho El tema de la educación Y la doctora Rosbaco Demuestra Cómo ella Estudiando Los pibes Y los pibes Marginados en Rosario En el Gran Rosario Pudo descubrir Cómo Cómo se está Digamos Desarmando Los pibes De sus De sus herramientas Intelectuales Para que crezcan ¿No? Y después está Obviamente Waldo Bayer Me queda Cristian El Chipe Castillo Néstor Forero Que es Economista Doctor en Economía Autor de un libro Sobre la De lauda externa Darío Baluidares Investigador de Política Educativa Andrés Brenner Que es sociólogo Fraireano Hablando un poco Sobre Fíjate que coincidencia Él habla de Infanticidio O de Alumnicidio Yo hablo de Quimio Educativo Cómo nos vamos De cierto modo Contagiando Andrés Dimitriu Especialista En Comunicación Y Betty Lluvé Docente De Directora De una escuela De Rosario Estudiosa Cronista Y por último Me falta El Pipa Solero Que es Carlos Solero Docente En Ciencias Políticas Anarquista Para como que Tener una mirada Compleja Pero variada Lo lean Que sirva Para construir Cómo Cómo todavía Tenemos que recuperarnos De aquel genocidio No solamente De la desaparición De personas Sino también De la desaparición De ideas Y sobre todo De los ideales Y cómo este error Todavía está infundido En nuestro cuerpo Y no distancia Si no distancia No podemos pensar juntos Si no pensamos juntos No hay conocimiento Por lo tanto Hay que volver a pensar juntos Y con los trabajadores Y el campo popular Que Argentina queremos Y que Latinoamérica queremos Nos vemos con nosotros Y que nos vemos Nos vemos Chocos